Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras. Recuerda que ser Richard ya está aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Tenía que entregarte tu lectura bonus, ¿vale? Muchísimas gracias, mi querido Géminis, por tu apoyo. Gracias a vosotros, Géminis, el canal está creciendo, ¿vale? Gracias, gracias, mi rey, mi reina, mi cascabel. Muchísimas gracias. No sé por qué siento que muchos de vosotros es como si estuvieran lidiando con un cáncer o a lo mejor de repente como que estás teniendo algún tipo de sueño, algún tipo de revelación o estás pasando por un momento algo tenso porque he cerrado mis ojos. Yo cuando hablo, cuando agradezco, yo cierro mis ojos y he visto la luna. He visto la luna. Entonces la luna representa los sentimientos, pero también representa lo que es el signo de cáncer, los sueños, la intuición, mi querido Géminis, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, resto déjalo a Dios Universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es una cuerda perfecta, sino bendiciones, ¿vale? Que Dios y el Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Muy bien. Siento si se escucha un poco el tema del aire, pero recuerden que aquí en España estamos en una ola de calor muy fuerte. Entonces, si no estoy con el aire, el aire acondicionado y el ventilador, pues me desmayo en plena lectura. Entonces, cariño, por favor, comprendan, ¿vale? Lo siento si escuchan un sonido. Vamos a empezar, mi querido Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, resto déjalo a Dios y al Universo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen Géminis? Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, cariño. Te siento como un poco aislado, un poco aislada. Te siento como que estás envuelta o envuelto en tus problemas, en tus ideales también. O simplemente una situación te está comiendo la cabeza constantemente, cariño. ¿Por qué te digo? Porque esta carta, la carta del 10 de espadas, es como que en estos momentos el mensaje principal es tocar fondo. Pero en estos momentos muchos de vosotros de repente no se sienten valorados, no se sienten queridos, se sienten de repente un poco engañados. O simplemente corazón, como que si tú quieres lograr algo, lo que es en tu vida, algún tipo de objetivo, proyecto, posiblemente las cosas no resultan como tú esperabas. Siento, mi querido Géminis, que a veces es como que me dijera, Richard, me gustaría pasar página, me gustaría no estar en esta situación. A veces quieres huir. Esa es la palabra. Quieres huir, Géminis. A veces simplemente quieres olvidarte de esta realidad. Te gustaría creer que esto es un sueño lo que te está pasando. Pero mi querido Géminis, todos en algún momento tenemos momentos buenos y momentos malos. Siento que muchos de vosotros quizás hay algo que no te gusta, algo está pasando, lo que es en tu vida, en la cual te sientes tú, solo tú y solo tú. Como que necesitas que alguien te dé un abrazo, necesitas que alguien te diga todo va a estar bien. Necesitas encontrar tu control, tu camino, Géminis. Hay algo que te está poniendo un poco nervioso, nerviosa. Estás un poco también a la defensiva y es normal. Es normal, Géminis, porque si hay personas que te dan la espalda, si hay personas que no te entienden, si a lo mejor de repente las cosas no están saliendo como tú esperabas, pues tú estás a la defensiva, te estás cuidando. No quieres más drama en tu vida. No quieres. Porque en algún momento yo veo con esta carta, cuando tú das la espalda, cariño, es como que me dices, Richard, no quiero complicarme la vida. Lo único que yo quiero es paz. Lo único que yo quiero es tranquilidad. Lo único que yo quiero es que me dejen en paz también. Por eso que yo siento que muchos de ustedes es como que en algún momento quieren tirar la toalla por la situación que tú estás viviendo. Vamos a continuar. Te voy a dar signos, ¿vale? Que Dios y el universo me ayuden, mi querido Géminis. Recuerda, corazón, que no todo el mundo es malo. No todo el mundo es mala. Recuerda que un mal momento lo tenemos todos. Dios no se ha olvidado de ti, porque yo veo que tú das la espalda a todo. En estos momentos yo me acerco y te digo, Géminis, ¿cómo estás? Y me muerdes, cariño, porque estás un poco la defensiva. Yo te entiendo, ¿vale? Yo te entiendo porque hay algo que no va bien. Hay algo que no está funcionando en tu vida. Me sale lo que es un escorpio. Me sale lo que es un libra. Me sale lo que es un leo. Cierras con un tauro, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño, ¿vale? Si no coincide lo que es con los signos, tranquilo, tranquila, porque en las características te voy a dar más información. Vamos a ver iniciales. La letra H, la letra E, la letra G, la letra E otra vez. La letra G, por Dios, cariño, ve anotando. La letra F, ya está, ya está, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. La letra V estoy viendo también. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. No sé por qué siento que tú crees que todo el mundo te da la espalda, cariño. Dice, amor incondicional. Escucha, irónicamente veo la luna. Mira este símbolo. Es la luna, cariño. Nos están diciendo, la compasión en el seno de la pareja debería reflejarse en su manera de vivir juntos, como seres sedientos de conocimiento y almas deseosas de conectarse con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio. Sea receptivo al amor que se le ofrece, cariño. Aquí hay muchos mensajes. El último mensaje que dice, sea receptivo al amor que se le ofrece. Muchos de vosotros dan la espalda a una situación porque a lo mejor de repente hay traumas del pasado, cariño. No confías en los demás. No confías en esa persona que te dice que te quiere, en esa persona que te quiere ayudar, que te quiere apoyar. Por eso te dice, tienes que ser receptivo al amor que se te ofrece. El otro punto que nos dice en corazón, la compasión en el seno de la pareja debería reflejarse de una manera de vivir juntos, de una manera de vivir juntos. Entonces, es importante, cariño, si tú tienes amores a distancia, es importante que con esta persona vosotros dos estén juntos, porque la distancia, cariño, es muy complicado. Te soy sincero, ¿vale? Quieras o no, tarde o temprano, quizás de repente una de las dos partes puede fallar. Es muy complicado. El otro mensaje dice, ofrezca su amor sin esperar nada a cambio. Yo lo que siento, Géminis, posiblemente muchos de vosotros, ahora con esta carta que das la espalda, puede ser que has hecho mucho por los demás. Has hecho mucho de repente por tu pareja, por tu familia, por tus hijos, por una persona extraña, cariño. Tu buen corazón, siempre estás preocupado por los demás, porque es tu energía, es tu esencia, Géminis. Pero posiblemente te has llevado a lo que es una decepción y en estos momentos no entiendes por qué te pasa esto. ¿Por qué, Géminis? ¿Por qué, Richard? Si yo siempre obro bien, si yo siempre hago lo mejor para los demás, ¿por qué el mundo me paga de esta manera? Yo siempre lo que digo, nunca hagas algo esperando algo, Géminis, porque te vas a llevar una decepción. Si tú haces algo por lo demás, hazlo sin esperar nada, nada, y verás que así te van a ir bien las cosas. Mi querido Géminis, en el transcurso de la vida vamos a conocer personas buenas, personas malas, no vamos a enamorar, no vamos a decepcionar, vamos a fracasar en un proyecto, vamos a abrir otro proyecto. Pero esta tierra, Géminis, es como una escuelita. Si tú estás aquí en estos momentos, es porque hay algo que tienes que aprender, hay algo que tienes que superar, cariño. Si no, no tienes un plan divino en esta tierra. No vayas a pensar que solamente nacemos para vivir, para comer, para estar en pareja, y luego pues se acaba la historia. No, estamos constantemente reencarnándose para poder aprender algo en esta vida. Y yo siento que lo que tú estás viviendo actualmente, en la cual te sientes un poco defraudado o defraudada, es una experiencia más. Porque yo siento que en estos momentos pones un escudo. Inclusive, de repente, me dice, Richard, ya no quiero creer ni en el tarot. Todo es libre albedrío, pero el tarot, cariño, no te va a solucionar tus problemas. El tarot solamente te va a guiar, te va a guiar. Richard, ya no quiero creer en los mensajes ni en tus palabras, pero es que yo, por más que te aconseje, por más que te envíe mensajes, si tú no tomas la decisión de rescatarte, no puedo hacer nada, Géminis. No puedo hacer nada. Por eso que dice, todo es libre albedrío, corazón. Hasta para que Dios, hasta para que los ángeles, los arcángeles, tus seres de luz, te puedan ayudar, tú tienes que darle permiso, Géminis. Entonces, tú tienes que apoyar en esto. Toma esa decisión. No todo el mundo es malo, Géminis. Eso tiene que estar en tu cabecita. No guardes rencor. Olvida, suelta. No vas a ser ni la primera ni la última persona que te hacen daño en cualquier aspecto de tu vida, corazón. Pero hay que superar. Tienes que recuperar a tu niño, a tu niña interior. Los niños, cariño, los críos, cuando discuten con su amiguito, con su amiguita. ¿Tú crees que están odiando? ¿Tú crees que están con rencores? A los cinco minutos están jugando como si no hubiera pasado nada. Ni se acuerdan, cariño. Ni se acuerdan. Pero sin embargo, nosotros los adultos, pues mayormente actuamos de una manera irracional. Porque sería tan fácil, cariño, resolver un problema y estar en paz. Ya está. Pero somos rencorosos, Géminis. Somos rencorosos. Tenemos guardado ahí lo que nos hacen. Cuando tú empieces a soltar, Géminis, cuando tú tengas amor incondicional, tanto para tu persona como también para el resto, vas a ver claridad en tu vida. En estos momentos estás en un proceso de aprendizaje, Géminis. Aprendizaje, ¿vale? Vamos a ver qué más me quiere decir el tarot. Que Dios y al universo me ayude. Que Dios y al universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del dos de copas. No todo está perdido en tu historia. Esta persona que te está causando una decepción, esta persona que te da la espalda, siento que luego va a buscar lo que es una reconciliación. Entonces, la historia no está perdida porque veo una reconciliación con la carta del dos de copas. Va a haber una unión, una conversación. Esta persona te va a pedir perdón. Esta persona se va a acercar lo que es a tu vida. La carta del rey de copas. Pero es importante, mi querido Géminis, que aceptes esta reconciliación con un alma pura, sin rencores, Géminis. Porque yo veo como que tú todavía recuerdas el pasado. ¿Por qué? Porque fíjate en este personaje. Míralo bien. Todo es visual. Las cartas no solamente están para que tú lo veas si es bonito o no. Si tú te das cuenta, vamos a ir paso a paso. Esta carta, tú en estos momentos, cariño, te sientes desplazado, desplazada. Te sientes solo, sola, ignorado, ignorada. Pero me dicen, aquí hay una persona que te va a buscar. Aquí hay una persona que va a pedir reconciliación, cariño. Y viene con todas las buenas intenciones porque es la carta del dos de copas. Entonces, su arrepentimiento es bueno, es verdadero. Pero sin embargo, mi querido Géminis, esta carta me dicen, ¿vale? Tú posiblemente lo vas a escuchar. Tú posiblemente le vas a dar esa oportunidad. Pero estos ojos no están viendo al futuro. Tú estás viendo en el suelo, en el agua, corazón. Estás recordando lo que te ha hecho. Y estás prácticamente como pensando cómo desquitarte. Hay algo en tu interior, Géminis. Porque mira este personaje. Este personaje está mirando al suelo. Y aquí con su copa está haciendo como un juego de sonido, como si fuera el cuenco tibetano. ¿Y esto va a llevar a qué? A que esta persona que te pide perdón se aleje otra vez de tu vida. Entonces, mi querido Géminis, es una lectura bonus general. Cuando esta persona vuelva a tu vida a pedirte perdón, si tú quieres tenerlo en tu vida, borrón y cuenta nueva. No tienes por qué de repente decir, Richard, estoy esperando el momento para vengarme. Y no me digas que no eres así, Géminis. No me digas que no eres así. Porque a ti te cuesta perdonar, cariño. A ti te cuesta. Sé que a lo mejor de repente van a aparecer los comentarios como yo he escuchado por ahí. ¿Tú crees, Richard, que debo perdonar a una persona que me engañó, que me robó, que me mintió? ¿Pero qué te están diciendo? El amor incondicional. No esperes nada de los demás, cariño. Hazlo por amor. Disfruta el momento. Y si esta persona viene y te pide perdón, pues entonces si le vas a dar una oportunidad, lo perdonas todo. Pero si tienes rencor, no lo perdones y sácalo de tu vida. Es así de fácil. ¿Por qué te complicas la vida, cariño? ¿Por qué te dejas envolver por esa energía de la nada? Es esto, el rencor. Y esto, Géminis, no es tan solo porque yo quiera defender a la otra persona. Yo jamás voy a defender a la otra persona. Te voy a defender a ti. A ti te voy a defender, Géminis. Porque tú eres mi seguidor, mi seguidora. Porque tú estás viendo esta lectura. Y esta lectura es tuya. Cuando tú tienes ese rencor, cuando tú tienes esa herida, ese resentimiento, y no sueltas, ese resentimiento es como si fuera un cáncer. Se va haciendo metástasis por todo tu cuerpo, cariño. ¿Y qué pasa? Aparece el estrés, aparecen las enfermedades, te va mal lo que es en tu proyecto, en tu trabajo, la comunicación con los hijos, con los demás. Porque esa energía es negativa. Tú quieres vivir en armonía. Tienes que perdonar, cariño. Tienes que perdonar. Si Jesucristo nos perdonó, si Dios nos perdonó, ¿por qué tú no puedes perdonar? Si somos seres humanos, cariño. ¿Por qué? ¿Acaso tú eres perfecta? ¿Acaso tú eres perfecto? Y no me digas que eres perfecto, perfecta, porque no. No lo eres, cariño, ¿vale? Entonces, si tú me dices, Richard, Richard, lo siento, pero no te voy a escuchar. Yo no quiero perdonar. Entonces, cuando vuelva esta persona, porque va a volver, lo dice, lo siento, pero no te quiero en mi vida. No te quiero en mi vida. No pierdas tiempo. Ya está. Pero no lo aceptes para que luego estés con ese rencor, con ese resentimiento. Tienes que ser clara. Tienes que ser claro, mi querido Géminis, ¿vale? Porque esta energía es un efecto dominó. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de las de copas, el perdón, date una oportunidad. Empieza desde cero, cariño. Y sobre todo, Géminis, sobre todo, date la oportunidad a ti, a ti, corazón. Ya no lo hagas por ellos. Ya no lo hagas por agradarme. Ya no lo hagas por agradar a los demás. Hazlo por ti. Una vez que esta persona viene y quiere hablar contigo, si no lo perdonas, pues ya está. No lo perdonas, pero empieza ya tu historia. Déjese rencor. Déjese rencor, cariño. Tienes que darte una oportunidad. Porque siento que las energías me dicen, date una oportunidad. Ya no estés estancado, estancada en el pasado. Tienes que, como yo siempre digo también esa frase, yo siempre y soy consciente, gallina que come huevo aunque le cortes el pico volverá a comer huevo. Y si tú sabes que esta persona es como la gallina, que aunque le cortes el pico va a comer huevo, cariño, pues entonces no lo tengas en tu vida, corazón. Uno puede tener un tropiezo, segundo tropiezo, tercer tropiezo, pero cuarto y quinto cariño ya es costumbre. Ya es costumbre o eres tóxica o tóxico. Entonces, mi querido Géminis, date una oportunidad. El amor propio, el amor incondicional. No vayas a pensar que cuando decimos amor incondicional solamente tienes que darle amor a la otra persona. Es también para ti, Géminis. Es también para ti. Mira, sal fuera de tu casa. Disfruta. Estamos en unos tiempos en la cual nos vienen cosas muy negativas. Aprovecha mientras tengas tranquilidad. Mientras tengas estabilidad. Mientras tengas vida y salud. Aprovecha. Las energías están gritando que te deas una oportunidad. Que sueltes. Han hecho daño tu corazoncito, pero ya está, cariño. No te hagas más daño recordando esto. No te hagas más daño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del rey de bastos y cierras con la carta del ocho de bastos. En algún momento te preguntas si esta persona te piensa, si esta persona te recuerda, o si esta persona se arrepiente también. Porque siento que muchos de vosotros están pendientes de la conexión de ellos. Quisieras saber qué está pasando por su vida. Quisieras saber si te va a venir a visitar. Si esta persona de repente te va a hacer esa propuesta. Estás pensando constantemente. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Y tenemos lo que es la carta de los amantes. Mi querido Géminis, muchos de vosotros son seres evolucionados. Tienes algo especial en tu ser. Tienes algo especial en tu energía. Si tú sientes que esta persona, porque aquí me dicen de oportunidades, hay una persona corazón en la distancia que te ha hablado de amor. Que te ha hablado de sentimientos. Que te ha pedido empezar una historia. Una persona en la distancia. Esta persona, cariño, va a volver otra vez a tu vida. O simplemente te va a decir, por favor, dame lo que es una oportunidad. Y cierras con la carta de los amantes. Veo que muchos de vosotros se van a dar lo que es una oportunidad con esa persona. Pero cierras con tu signo. Entonces me dicen, la última palabra lo tienes tú, Géminis. ¿Vale? Si tú te sientes segura o seguro que esta persona es verdadero, pues entonces le das una oportunidad. Si tú me dices, Richard, no, no quiero complicarme porque la distancia es muy difícil. Pues simplemente, corazón, pues pasas página. ¿Vale? Porque la última palabra lo tienes tú, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver. Voy a canalizar un poco. ¿Por qué estás así, Géminis? ¿Por qué estás así? ¿Por qué a veces estás un poco a la defensiva? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué, mi querido Géminis, está a la defensiva? ¿Por qué estás tan negativo, tan negativa? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Muy bien, corazón. Muy bien. Vamos a ver qué está pasando. ¿Vale, Géminis? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente tú tenías expectativa de una persona con la cual llevabas mucho contacto, mucha comunicación. No me habla en estos momentos de una persona que no esté lo que es a tu lado. Es que es una persona con la cual te puedo decir que hace semanas o hace hace un par de semanas había un contacto bueno con él o con ella. Pero siento que llevas algún tipo de decepción. Estás como defraudado, defraudada por esta situación. Siento que me dices, Richard, lo desconozco. A veces siento que he estado conviviendo todo este tiempo con un demonio, con mi enemigo también, me dices tú. Es como que a lo mejor de repente tú no has cumplido sus expectativas o hay algo que a lo mejor quería conseguir esta persona y por X motivo pues tú no estabas de acuerdo y siento que ha habido un cambio en su carácter. No todo tiene que ser pareja. Puede ser también familia, puede ser también lo que es un amigo, una amiga. Tú solamente toma lo que es tuyo. Yo lo que siento, Géminis, que inclusive esta persona es como si en algún momento te hubiera amenazado y muchos de vosotros han llegado a más, ¿vale? Veo mucho conflicto, Géminis. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Siento, siento, Géminis, como que como que te veo que estás como arrodillada o arrodillado y tienes tu mano justo lo que es cerca de tu vientre, de tu estómago y es como si te estuvieras retorciendo de dolor, como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué Dios? Veo que veo, Géminis, que en estos días has estado llorando mucho, cariño, pero mucho, mucho, mucho corazón. Lo siento, lo siento, lo siento, mi querido Géminis, lo siento, corazón. Siento que te sientes un poco solo, un poco sola. Algo te han hecho, te has defraudado, te has decepcionado, Géminis. Pero por otra parte, Géminis, veo como que existe una energía que te está tocando lo que es el hombro. Es una energía muy alta. Puede ser un ser de luz, un ángel, como que te dice aquí estoy aunque no me veas. Puede ser un familiar también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Siento que muchos de vosotros, posiblemente, este llanto o este reclamo ha sido delante de un pequeño altar. A lo mejor tienes, yo que sé, un crucifico, tienes una virgen, un santo, y siento como que te hubieras desmoronado, como que me dice Richard, soy fuerte, tengo carácter, pero ya no pude más. Mi querido Géminis, tienes que soltar. Cuando tengas ganas de llorar, cuando tengas ganas de soltar, suelta, Géminis. ¿Por qué? Porque mayormente los ataques de ansiedad no dan a las personas porque sea débil. No, al contrario, cariño. Los ataques de ansiedad da a las personas que son tan fuertes que no se dan el lujo, no se permiten llorar, no se permiten sufrir, pero somos seres humanos, cariño. Es como si fuera un globo de gas en la cual se va inflando, 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 y llega un momento, cariño, en la cual revientas. Has estado acumulando tanto dolor, has estado acumulando tanta decepción, tanto sufrimiento, que siento que muchos de vosotros posiblemente han tenido una semana en la cual han reventado. Pero, mi querido Géminis, suelta, llora, suelta, llora, Géminis, porque vas a ver que luego te vas a sentir aliviado, aliviada. Siento mucho tu dolor, corazón, pero era necesario que pasaras por esto para que puedas ver lo que es la luz, para que puedas entender cómo funciona todo lo que es en la vida. Siento que en estos momentos, Géminis, también es como que te levantaras, recoges prácticamente los pedacitos de tu corazón. Y me dices, Richard, secándote las lágrimas, tengo que continuar, tengo que seguir. Es como si estuvieras viendo lo que es el horizonte, y te veo sola, te veo solo, pero dices, tengo que continuar. Ay, mi querido Géminis, posiblemente muchos de vosotros, pues, ese globito de gas de esos sentimientos simplemente reventó. Pero, corazón, vas a ver que te vas a recuperar, ¿vale? Tú no estás solo, tú no estás sola. Te recomiendo que deas permiso a tus arcángeles, a tus ángeles, a Dios, a Jesucristo, que haga su obra lo que es en tu vida. Es muy importante. No te aísles ya. No te aísles. Tómalo como una experiencia más. Tienes que continuar con la vida, porque si no, cariño, no vas a vivir como Dios manda. No te aísles. Aléjate, aléjate, distánciate de esas personas que en estos momentos no ven las cosas, que en estos momentos están con ese rencor. Luego, el destino se va a encargar de poner todo en orden. Luego, tú no pidas karma. El karma luego llegará. Llegará por su propio peso, mi querido Géminis. Esto es lo que te ha pasado, cariño. Has llevado una semana muy tensa. Una semana con mucho nerviosismo, con mucho dolor. Siento. Vamos a ver qué me dicen, cariño. Vamos a ver qué está pensando esa persona que te ha causado este tipo de energía. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta y colgado. En estos momentos, cariño, esta persona no sabe lo que hace. En estos momentos, esta persona prácticamente está muy inestable. No quiere entender de razones. No se da cuenta del daño que te hace. Porque tenemos el colgado. La carta también de nueve de pentáculos. Es como que, como que esta persona se siente ganador, ganadora. Siente que a lo mejor de repente, actuando de esta manera, te causa daño. O que se siente triunfador o triunfadora. De esta manera. La carta también del dos de pentáculos. La carta también de las de bastos. Yo lo que siento, Géminis, por el momento, esta persona no está sufriendo. No. Esta persona es un poco frío o fría. Calculador, calculadora. Siento que está viviendo su momento. Siento como que dice, gané. Yo triunfé. Ahora pues que simplemente que se lamente. Que me busque. Siento esto. Pero cierra con la carta de las de bastos. Esta persona se va a llevar una decepción. Como que el karma va a ser justicia, cariño. Porque lo noto solo, sola, en un futuro. Lo noto aislado, aislada, cariño. Noto que todo ese ego, todo ese ego que tiene, todo ese orgullo, corazón, es como que el mundo, el destino, el universo, las energías, le va a hacer pisar tierra. Algo va a pasar en su vida, Géminis. Algo va a pasar. Y cierra con la carta del emperador. Siento que es algo que no va a ser ni inclusive temporal. Puede ser que lo que le va a pasar, Géminis, va a durar mucho tiempo en su vida. Porque va a tener que empezar desde cero. Esforzarse mucho para salir adelante. Y cierra con la carta del 3 de bastos. En algún momento esta persona va a pensar que a lo mejor es tu culpa. Que tú la has maldecido. O que tú has hecho algo en su contra. Cuando no es así. Simplemente el karma va a llegar lo que es en su vida. Pero algo pasa, Géminis. En estos momentos, te soy sincero, en estos momentos está disfrutando. En estos momentos está viviendo. Pero siento que algo va a pasar en su vida en la cual, pues simplemente con el tiempo se va a dar cuenta que las lágrimas de Géminis no es en vano. Y cierra con la carta del caballero de bastos. Se recuperará. Se recuperará luego de esto. Pero siento que esta persona siempre va a tener en su mente como que tú has hecho algo. Corazón. Es una persona que por más que el mundo le da posiblemente pruebas, es una persona que en el momento posiblemente se aferra a Dios, pide ayuda, pero luego vuelve otra vez con su orgullo, con su ego. Vuelve otra vez. Entonces es una persona que todavía le falta evolucionar. Le falta crecer, cariño. Tiempo al tiempo. No lo desees el mal, porque esta persona va a pagar lo que es con el karma. Luego se recupera. Y luego otra vez, cariño, va a continuar con esa energía de ego, de orgullo. Se siente muy especial. A pesar que el mundo le va a dar pruebas, cariño, pero corazón, tiempo al tiempo. Las cosas se pondrán en orden más adelante, ¿vale? No te sientas mal, cariño. No te sientas mal. Siento que esta persona el karma le llega automáticamente. Y posiblemente puede ser que tú vas a estar al costado de él o de ella. Sí. Siento que vas a ser tú quien va a apoyar a esta persona. Pero vuelvo a repetir, no hagas algo esperando algo. Porque esta persona, cariño, por el momento te va a necesitar, por el momento te va a buscar, pero luego va a cometer los mismos errores. No te puedo mentir, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué me dicen las características? Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, puede ser una persona de elemento fuego. Inclusive de repente puede ser que esta persona tenga hijos también. O de repente también puede ser tus hijos. Cabello castaño, cabello rubio, ojos claros. Esta persona, cariño, es una persona que todavía le falta un poco de madurez. Siento que es una persona que poco a poco va a encontrar lo que es su claridad. Pero en estos momentos no está al 100%. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje lo que es en el cuerpo, corazón. La carta también del cinco de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, hay una persona de elemento tierra que se siente como un poco desplazado o rechazado por ti. Veo que esta persona, en estos momentos, cariño, se siente como un poco solo, un poco sola. Pero me dicen, la oportunidad lo tiene ahí. Puede ser que esta persona está tan cegado con sus problemas, con sus cosas, que no está viendo que la oportunidad está ahí. O simplemente es una persona muy cerrada. No quiere en estos momentos rescatarse. No quiere en estos momentos buscar solución. La vida lo tiene fácil, pero sin embargo, veo que se complica solo o sola. La carta también del dos de oros. Veo que hay una persona de elemento tierra que en estos momentos está haciendo lo que es un balance. Posiblemente lo que es en la parte de los sentimientos, como también lo que es en la parte de la economía. Es una persona que está actualmente en un lugar donde hace mucho frío. Cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Tranquilamente está muy bronceado o bronceada. Es una persona que en estos momentos, cariño, está balanceando todo. Posiblemente para hablar contigo, posiblemente para poner en orden, etcétera, etcétera. La carta también del seis de oro. Siento que esta persona de elemento tierra luego va a reconocer y vosotros se van a poner de acuerdo también porque está haciendo un balance. Te viene mi querido Géminis también para muchos de vosotros. Siento un libra muy fuerte. Aparte de esto, te llega dinero, te llega ayuda, recompensa o posiblemente corazón. Yo qué sé si estás, si estás detrás de un préstamo de algo, te lo van a probar. Vale o documentos también porque tenemos aquí la carta del seis de oros. Puede ser que has estado esperando mucho tiempo la decisión también si está relacionado con documentos, pero va a llegar ya porque aquí me dice una recompensa, Géminis. Una recompensa, ¿vale? Veo mucho lo que es elemento tierra, capricornio, tauro y virgo. Espero que te ha gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo y hasta la vista. Cariño, todo se va a poner en orden. Verás que va a haber un cambio en tu vida, pero no te cierres, ¿vale? No estás solo, no estás sola. Te quiero, Géminis. Un besote. Hasta la vista y sé feliz y suscríbete.